No soy la sábana de tu alma, ni siquiera el pañuelo de tu lágrima Solo un niño, asustado por la noche, solamente un vagabundo de tu cuadra No soy la hebra de tu cuerda Ni siquiera la luz de tu vereda Solo un perro entumecido por el frío Solamente el mendigo de tu puerta Por eso no me grites, no camines a mi lado Por eso no me pidas demasiado Por eso no me grites, no camines a mi lado Por eso no me pidas demasiado No soy tu héroe de acero Mi camisa, este harapo y agujeros Necesito que entiendas todo esto Solo soy prostituta de este suelo No soy poderoso como piensas Ni siquiera una luciérnaga en la niebla No me pidas que te saque del abismo Solo busco el comienzo de la huella Por eso no me grites, no camines a mi lado Por eso no me grites, no camines a mi lado Por eso no me grites, no camines a mi lado Por eso no me grites, no camines a mi lado Por eso no me grites, no camines a mi lado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.